Hola con todos saludos cordiales pues nos encontramos en la cuarta parte de nuestra capacitación sobre erosión hídrica del suelo con ayuda de la ecuación universal de pérdidas de suelo parte 4 de 5 determinación del factor de topografía ls hemos llegado pues a la cuarta parte con paciencia y esperanza entonces tengo una parte muy interesante una parte que me gusta y aquí pues a diferencia de las otras partes sólo vamos a necesitar de dos insumos de los dos primeros el modelo digital de elevación de la cuenca que lo tenemos y el shape del área estudio que bien para nosotros vamos un poquito a refrescar habíamos indicado este flujo gramas en el tutorial anterior entonces en este tutorial número 4 vamos a determinar el aquello relacionado con topografía que desemboca en la obtención del raster topográfico ls entonces con este raster pues ya completamos los tres rasters principales mismos que después hay que superponerlos para obtener el raster de erosión potencial que es el que estamos buscando y que pues lo vamos a obtener en el tutorial siguiente vamos a hablar de las bases teóricas que existen para la obtención de este factor de topografía entonces el factor de topografía en realidad es el producto de dos factores del factor l que caracteriza la longitud y el factor s que caracteriza a la pendiente que se tienen en los diferentes tramos independientemente hay que calcular el factor l con esta fundamentación teórica que tenemos aquí en 1977 foster propone esta forma para encontrar este parámetro l en donde pues aquí tenemos un valor intermedio lambda y un valor valor m entonces m es un parámetro que a su vez depende de beta y beta es la pendiente que se tienen en el sitio de escorrentías recuerden que el terreno es no es no es una línea recta no es una línea horizontal es una línea muy irregular que por todos los lados tiene pendientes y en función de la dirección del flujo podríamos nosotros establecer en un mismo sitio muchísimas pendientes entonces propone en donde este lambda es un parámetro que tenía su fórmula perdón que se lo determina como la longitud en el tramo que se analiza con el aparecimiento de los sistemas de información geográfico SIC en el 2008 Velázquez sobre la base de los estudios de Desmet y Gober propone esta fórmula que está aquí que es la que nosotros vamos a utilizar en donde este factor l se calcula como a perdón en función de A de D de M que ya lo indicamos y de X entonces que es A que es D y X aquí yo lo establezco pues A es la acumulación del flujo a nivel del píxel D es el lado del píxel que debemos determinarlo y X es un coeficiente de forma que se tiene entonces cuando nosotros trabajamos con sistemas de información geográficos la unidad de análisis es el píxel en donde prácticamente es un cuadrado que tiene los dos lados iguales de acuerdo por lo tanto X aquí pues se adopta igual a 1 una vez pues que se encontró el factor L procedemos a encontrar el valor el factor S que es el factor de pendiente entonces aquí tenemos la propone MacCools él propone dos fórmulas en función de las pendientes entonces cuando la tangente de la pendiente es menor que 0.09 la calculamos con esta fórmula que está aquí de acuerdo con esta y cuando pues no se cumple la condición con la otra que tenemos acá anteriormente hacer todo esto era un trabajo muy duradero muy largo y de carpintería puesto que había que analizar fragmentar no había el concepto de raster sabría que trabajar en áreas muy pequeñas mientras las áreas eran más pequeñas para el establecimiento de estos parámetros era mucho mejor pero sin embargo el tiempo que se tomaba era considerable con el aparecimiento de los sistemas de información geográfica esto de aquí pues se redujo considerablemente en lo que se refiere a tiempo entonces con la ayuda de Argis nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente seguir el siguiente procedimiento primero establecer un mapa estoy como mejorando o limitando un mapa de pendientes un mapa de pendientes que es lo que pues en pendiente en inglés es slope que es la variable que maneja Argis y por los otros sistemas de información entonces con eso pues estamos determinando beta una vez que hemos determinado beta debemos calcular este parámetro m entonces 2 calculamos m yo voy a escribir simplemente aquí m una vez que se obtiene perdón una vez que se tiene aquí no aquí un error sí sí vamos a a ver segundo no es m segundo calculamos f en función de la pendiente calculamos este parámetro f en función de la pendiente entonces en segundo lugar f en tercer lugar ahí sí calculamos m ok ya una vez que hemos tenido esto ya debemos aplicar esta fórmula que tenemos aquí esta fórmula un poco larguita pero que en realidad no hay que sorprenderse esta fórmula esta fórmula que está aquí debemos aplicarla de acuerdo entonces aquí que debemos debemos nosotros establecer primeramente debemos establecer a es la acumulación del flujo que la formamos con con este con Argis pero de como 4 debemos establecer de que es el tamaño del píxel tamaño del píxel tamaño del píxel que tenemos que ver luego les indico cómo y una vez pues que se ve el tamaño del píxel ya tenemos todos los parámetros para poder calcular y pues y con todos estos datos 5 elaboramos el raster obviamente con la ayuda de la fórmula el raster todavía no puedo escribir bien el raster de L de acuerdo ya con estos datos pues una vez que hemos hecho obtenido el raster de L procedemos a obtener el raster de S con la ayuda de estas fórmulas porque pues aquí ya conocemos beta y ya pues no necesitamos más entonces son estos 5 pasos que hay que seguir de acuerdo entonces vamos a 1 1 a 1 primeramente vamos a calcular el mapa de pendientes bueno aquí tenemos nuestro panorama de Argis donde quedamos en la ocasión anterior que tenemos que seguir en lo que se refiere a los pasos es elaborar el mapa de pendientes entonces para elaborar este mapa de pendientes nosotros debemos trabajar con nuestro DEM pero este DEM debemos transformarlo inicialmente a un DEM en donde se rellenan las imperfecciones y eso lo hacemos con la ayuda de este apartado de la caja de herramientas que se llama Spatial Analyst Tools como ustedes ya saben nos vamos a la parte de hidrología y aquí pues dice FILL en esta primera casilla colocamos el DEM y en la siguiente pues el llenado vamos a simplemente colocarle FILL que se llame FILL nada más y sabemos que es el DEM y pues tenemos nuestro FILL llenado aquí cerramos ahora con este FILL vamos a trabajar en lo posterior ya nos olvidamos prácticamente de el insumo inicial entonces trabajamos con este FILL y nos vamos nuevamente aquí a Spatial Analyst Tools pero vamos a seleccionar SURFACE y aquí en SURFACE dice SLOP SLOP significa en inglés pendiente seleccionamos FILL y aquí vamos a colocarle como SLOP es pendiente pero nosotros tenemos BETA para que no se confunda vamos a colocarle BETA directamente aquí en favor no se olviden en seleccionar DIGRE que son grados también se puede expresar en forma de pendientes pero para nuestro caso necesitamos a esta perdón en función de porcentajes pero para este caso necesitamos nosotros grados y ahí tenemos y le damos OK y pues se me ha generado el mapa de pendientes si analizamos este mapa de pendientes pues nosotros ya podemos visualizar inicialmente donde se puede tener una mayor erosión hídrica respecto a la calidad del suelo es decir en esta parte que tiene mayor pendiente que está entre 29 y 51 grados que está en la parte sur en la parte oriental y en la parte algo de la parte norte bueno aquí tenemos este es nuestro mapa de pendientes recuerden que todo esto está en grados y pues para procesarlo pues ARGIS entiende solo en radianes por lo que hay que multiplicar los valores por 0.01745 de tal manera de que siguiendo nuestro enfoque ahora debemos calcular teniendo pues el mapa debemos calcular este parámetro este hacer este raster el raster F ¿cómo lo hacemos? nos vamos nuevamente pues aquí a nuestro escritorio entramos a nuestra caja de herramientas y aquí pues en Spatial Analyst Tools tenemos una opción que se llama Map Algebra esta es una opción que nos permite hacer generar rasters en función de operaciones matemáticas Raster Calculator y escribimos ¿de acuerdo? aquí pues como vamos a obtener nosotros el parámetro F vamos a escribirle simplemente aquí parámetro F para que ustedes se acuerden par F ahora par F tiene su fórmula que está aquí pues esta fórmula debemos tratar de ingresarlas sin errores entonces tenemos un numerador y un denominador entonces al numerador lo arrancamos con un paréntesis luego que viene viene el seno de beta buscamos aquí las la función respectiva que está aquí seno de beta pero este beta tenemos que multiplicarlo por 0.01745 para transformarlos transformarlo en radianes de allí pues a ese resultado lo dividimos para 0.0896 esto lo dividimos para 0.0 ¿cuánto? veamos 896 896 cerramos el paréntesis y dividimos nuevamente ahora dividimos para 3 que multiplica a seno elevado a la 0.8 3 abrimos paréntesis por aquí pues cuando queremos potencia se nos presenta aquí alguien nos da una función que se llama power potencia entonces está compuesta de dos partes la primera parte es la base que es el seno de beta el seno de beta y esto de aquí por 0.01745 y la potencia que es ¿cuánto? 0.8 ya salimos de aquí y a eso le sumamos lo que falta el 0.56 0.56 y cerramos paréntesis y corremos aquí pues cuando hay que tener cuidado con el asunto de los paréntesis porque si nos equivocamos con un paréntesis no corre y hay que ver dónde está el error y nos generó miren este raster bonito que se parecen a los otros pero que tienen diferentes valores entonces este parámetro f varía de 0 a 2.88 con la ayuda con la ayuda de este parámetro debemos calcular m que es ese valor dividido para 1 más f lo hacemos de igual manera en el mismo sitio entonces sería llamémosle parámetro m entonces que era era el parámetro f dividido abrimos paréntesis de 1 más ese mismo parámetro f y cerramos paréntesis y le damos ok y pues nos generó pues otro raster vemos este raster que se parece también pero que tiene otros valores varía de 0 a 0.742 ok bueno entonces hemos establecido los cálculos para calcular f m es decir ya vamos 1 2 3 ahora nos vamos nos falta determinar el valor d este valor d es el tamaño del pixel como lo vemos lo vemos de la siguiente manera nos vamos a nuestro raster fill botón derecho properties y en source aquí tenemos 76.43 70 nosotros vamos a trabajar con dos decimales entonces yo anoto aquí que el lado d es 76.44 redondeando ok entonces 76.44 y aplico esta fórmula ahora en esta fórmula miren que para no equivocarnos vamos a trabajar por un lado con el numerador y por otro con el denominador entonces vamos a hacer este cálculo entonces este cálculo que tiene aquí a esta es la acumulación del flujo este d es ese lado que calculamos que sale 16.44 m es este parámetro m que está aquí que ya se calculó y pues x adoptamos igual a 1 ok entonces ahora para poder aplicar esta fórmula de Desmet-Gore Velázquez debemos calcular la acumulación del flujo como calculamos la acumulación del flujo eso ustedes ya lo saben eso es cosa de la historia ok pero vamos le vamos a recordar primeramente nos vamos así mismo a al análisis espacial en hydrology hidrología primeramente antes aquí está la acumulación antes de crear la acumulación debemos generar la dirección del flujo el raster dijimos que iba a ser fill y aquí vamos a escribirle la dirección del flujo vamos a flow de simplemente ok y si me crea la dirección del flujo ok aquí tenemos la dirección del flujo con esta dirección del flujo generamos la acumulación del flujo nos vamos así mismo a hidrología y en flow accumulation el raster es el flow direction y pues aquí pues dejemos así en flow accumulation ok y le damos ok miren no nos acepta porque ya hay ese nombre entonces escribamos simplemente así f ac ese sí hubo entonces tenemos el flow accumulation que se está generando ahora generalmente en estos procesos esta acumulación del flujo demora más porque es aquel proceso en donde se forman los ríos es decir se hace un análisis dependiente y en el momento en que ya el suelo no avanza ahí se crea un punto y generalmente ahí se van generando paso a paso los diferentes cauces de los ríos bueno aquí tenemos los prioritarios hay unos más pequeñitos que no se ven pero allí están de acuerdo entonces ya tenemos generado la acumulación del flujo ya tenemos este parámetro que es A según nuestra metodología y procedemos a calcular vamos a calcular inicialmente el numerador vamos a esta partecita de aquí que ya conocemos a map álgebra y aquí el nombre le vamos a poner L numerador L numerador ok L numerador entonces este L numerador viendo la fórmula que no debemos equivocar nos tiene dos partes verdad inicialmente tenemos la primera que está elevada a la M más 1 y la segunda que también está la M más 1 pero es más corto entonces tendríamos la acumulación más el lado al cuadrado elevado a M más 1 por lo tanto aquí esto es una potencia debemos utilizar poder potencia ok potencia es la acumulación más el lado que es 76.44 por 76.44 y eso elevado a la M más 2 si ven entonces ahorita hemos escrito lo que está ahí adentro elevado a la M más 1 perdón M más 1 elevado a la M que es el parámetro M más 1 y esto que está aquí sería menos asimismo potencia la función potencia en la base en la base tiene la acumulación del flujo y como potencia tiene a M más 1 también M que es el factor M más 1 entonces esto es el numerador prácticamente a ver revisemos la acumulación más de al cuadrado ¿da? si correcto y eso elevado a la M más 1 y menos el si entonces le damos ok todo eso es el numerador ahora vamos con el denominador vamos igualmente allá raster calculation y aquí le escribimos el denominador el denominador es un artificio para evitar posibles errores entonces x ya sabemos que es 1 hemos adoptado ahí tendríamos D elevado a la M más 2 D M más 2 entonces escribimos potencia potencia D que es 76.44 M factor M parámetro M más 2 y esto que está aquí por otro otra vez escribimos potencia 22.13 elevado a la M potencia 22.13 y esto elevado a la M simplemente es decir al parámetro M y ok bueno teniendo el numerador y el denominador nosotros fácilmente ya podríamos calcular L que es dividiendo el uno para el otro vamos al factor y pues aquí escribimos factor L este factor L que es el numerador dividido factor dividido para el denominador aquí algo sale verdad pongámosle de pronto este factor este para ya está pongámosle fact ahí sí está bien fact y pues tenemos a ver algo aquí no no está bien noten ustedes que nos sale alguna cosa medio raro 1 algo no está bien aquí L será porque lo desmembramos de esa forma en este momento vamos a volver a hacer el cálculo pero escribiendo completo porque esto de aquí no me gusta y bueno hice ese intento bueno vamos a ver vamos a hacerlo de uno pero tratar de no equivocarnos ok aquí vamos a escribir directamente el factor vamos con 2 F porque el factor L factor L numerador tenemos abrimos paréntesis ahí viene potencia y él no me gustaba pero salió un resultado muy es que se hacen procesos a la par o sea no se hace en conjunto y pues puede dar ese error tendríamos la acumulación del flujo más más 76.44 por 76.44 y eso elevado a la m más 1 pasamos aquí paréntesis paréntesis el parámetro m más 1 ok más 1 menos otra vez potencia potencia la acumulación y esto elevado a la m más 1 igualmente la m más 1 este es el numerador prácticamente y aquí pues cerramos a ver contemos los paréntesis 1 2 3 abren correcto y 1 2 3 cierran está bien ese es el numerador ahora vamos dividido abrimos nuevamente paréntesis y escribimos lo que está abajo sería potencia 76.44 esto elevado a la m más 2 m más 2 de acuerdo m más 2 y todo esto por salimos de aquí por otra vez potencia 22 13 a la m 22 punto 13 y esto a la m al factor parámetro m y cerramos veamos los paréntesis 1 2 2 3 y cierran 1 2 y 3 parece que está bien le damos ok aquí algo malo que sale esta x algo no está bien a ver donde no está bien potencia 76.44 elevado cerramos otra vez potencia 22 13 cerramos lo vemos en el de aquí en el primero acumulación más d al cuadrado sería acumulación más d al cuadrado elevado a la m más 1 cierra y tiene 1 y aquí 1 cierra menos potencia potencia la acumulación m más 1 y cierra cierra este y cierra el de acá está bien parece que no corre y cierra ya pues ahora si me salió me salió un valor un poco más confiable no me salió lo de acá close por lo tanto pues yo tendría en este instante que eliminar estos dos para esto que está aquí eliminarlo para no confundirme eliminar esto que llamamos numerador y denominador y ahí estamos bien entonces este es nuestro factor l de acuerdo vamos a renombrar a ponerle factor l ok bueno ahora procedemos a calcular el factor s este factor s se calcula pues con estas formulitas que están aquí como ya había indicado pero bajo un condicionante de que si la tangente del ángulo es menor que 0.09 se calcula con esta fórmula que está aquí con esta y caso contrario con la de acá y pues es para eso también hay una expresión en arc gis nos vamos aquí a raster calculator nuevamente y aquí escribimos el factor factor s ok entonces pero es con un condicional aquí escribimos el condicional el condicional que dice nuevamente si la tangente si la tangente de beta por 0.017 45 es menor que 0.09 de acuerdo así que es así ok entonces ese lo calculamos como 10.8 por seno aquí lo calculamos pasamos al otro lado de la comita 10.8 por el seno 10.8 por el seno de beta por el seno de beta esto por 0.017 45 de acuerdo y a esto se le suma 0.03 salimos de aquí más 0.03 entonces este es y si de acuerdo ahora para el no debemos colocar una comita aquí veamos ahorita este de aquí si está bien 1 aquí abro no está bien el número de corchetes que cierra debe ser el número que abre entonces si 9 igual a 10.08 por seno de beta aquí es más 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 me faltó el más más claro más eso no está bien más aquí paréntesis no debe ir porque simplemente ahí termina ya la operación caso contrario sería 16.8 luego a la derecha de la comita 16.8 por el seno de beta igualmente por 0.0 17.45 y eso menos punto 5 salimos de aquí y menos 0.5 y cerramos el paréntesis entonces analicemos aquí estos paréntesis son dos cuantos paréntesis a ver aquí este es el paréntesis de la opción que cierra con la función con con y le damos ok parece que estuvo todo bien y pues aquí tenemos nuestro factor beta es ese perdón vamos a renombrarle factor s ahora para obtener nuestro factor nuestro raster que como los otros debemos multiplicar el uno por el otro l por s entonces nos vamos así mismo aquí raster calculator y aquí le vamos a poner raster como los otros raster factor ls y pues es la multiplicación del factor l perdón del factor l esto no importa pero bueno l por s entonces este aquí como que esto ya existe en algún lado entonces vamos a ponerle así con doble r y pues nosotros aquí cerramos y pues tenemos que este de aquí es nuestro parámetro ahora si le podemos cambiar el raster del factor ls entonces ya tenemos nuestros tres si condensamos un poquito tenemos el raster del factor r k y pues el factor del rs que es el ls que es el que nosotros hemos calculado aquí en este ratito y vamos a darle a hacerle como los otros a cambiarle de colores a darle una clasificación vamos a ponerle 10 colores ponerle estos colores de aquí y cambiarle el asunto de los decimales format le damos aquí colocarle 2 y pues aquí tenemos prácticamente nuestro raster del factor ls bueno con esto doy por culminado este tutorial que salió un poquito largo pero no había de otra entonces recuerden que este es un parámetro adimensional y que pues con la ayuda de los otros nos va a permitir en el siguiente tutorial ya hacer la estimación de la erosión potencial hídrica del suelo bueno un abrazo pues y estamos en contacto chau chau Gracias por ver el video.